Hola amigos, ¿qué tal? La selección sub-20 de Honduras empató la tarde de hoy 2-2 contra República de Corea en la actividad de la segunda jornada del Grupo F de la Copa del Mundo de Argentina 2023, resultado con el que se mantiene con opciones de poderse meter a los octavos de final. Los catrachos venían de perder 2-1 ante Gambia, por lo que estaban obligados a no tropezar para no despedirse antes de tiempo de la competición y rápidamente dieron muestras que querían ganar al ponerse adelante en el marcador en el primer tiempo. Honduras sumó su primer punto en la competición, es tercera del Grupo F por encima de Francia. En la última jornada los catrachos buscarán meterse a la siguiente ronda, pero para eso deben ganarle a los franceses. 4 pasitos de distancia el árbitro surafricano que dice que arranque, le va a pegar a la derecha, le pega a Sebala. 10 gol, 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 de Honduras. Y banda Milán Junior, pasión, relato y emoción. 2, de Jalen Corto, buena jugada de Castillo. Gol, 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 de la Selección Nacional de Honduras. ¡Gol, gol, 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 gol ¡Gol! Ha empatado la selección de Corea del Sur, la selección nacional de Honduras en este partido. Siempre en la parte complementaria, todo puede variar. Bueno, ya ha estado empatado el marcador. Ahora es Honduras el que tiene que tomar la ventaja sí o sí para poder pasar a la siguiente. Pasa el primer gol. El primer gol por parte de Corea del Sur vino por parte de Jong-Haki, que tanto estaba insistiendo. Finaliza el partido. Casi todo el encuentro lo tuvo la selección nacional de Honduras con 10 hombres. Con la expulsión, en el minuto 26, de quien había marcado el único gol del partido de tiro penal, era el jugador precisamente Nabil Ochoa. Fue expulsado en el minuto 26 y todo el partido, casi hasta unos 3 minutos atrás, expulsando uno también de la selección nacional de Corea del Sur. De resto, con toda la selección de Honduras, no pudo Corea del Sur frente a la selección de Honduras con uno menos, la selección hondureña, la selección catracha. Ahora, el mal sabor es que estaba ganando Honduras. Y no le estaba ganando uno por cero, lo llevó a ganar dos por cero. En 5 o 6 minutos, se dejó empatar la selección hondureña. Ese es el dolor, eso es lo malo, lo que se siente. Porque si hubiese venido de atrás la selección hondureña y con uno menos, y lo hubiese empatado, de irlo perdiendo siempre, pues ahí se hablaría de que fuera heroica. Pero, hoy la selección de Honduras lo estuvo ganando. Y cuando se está ganando, y se lo empatan a uno, es prácticamente, se siente como una derrota a pesar de que se suma un punto. Gran partida de la selección hondureña, y va a tener una final el día domingo frente a la selección de Francia, en ese partido donde busca, y tiene que ganar la selección de Honduras si quiere clasificarse a la siguiente fase, Cristina. Daniel Prater, que pues por poco hizo, así han logrado el tercer gol, después escaparon una oportunidad de oro, dentro del área donde su disparo se marchó ligeramente por encima del arquero. El balón ha salido, mejor dicho, y tuvo que darse un saque de puerta para Corea del Sol. Lamentablemente, así se dieron las cosas, pero jugó muy bien a pesar de que quedó como uno menos. En este gran encuentro, muchas sanciones, muchas cosas se dieron. ¡Gracias!